En esta quinta sesión de este curso sobre la historia de Venezuela, corresponde hoy el tema que hemos titulado 520 años de historia violenta de Venezuela. 500 años de historia violenta. Específicamente, preguntamos sobre la siguiente cuestión. De la invasión de 1492 a la implantación de Benecuba. ¿Hay acaso alguna alteración? Vamos a verlo. Cuando nos planteamos este aparente largo periodo de 520 años, visto globalmente, pareciera que se adquirirían muchas páginas y demasiadas palabras para abordarlos. Sin embargo, nos proponemos, como siempre, una síntesis de este tiempo. ¿Qué ocurre desde la invasión de 1492 a la implantación de Benecuba? Lo primero es recordar que ya nos ubicamos en la historia. Y dijimos aquello de acción del hombre en el tiempo y el espacio. Una acción, esta, del hombre en el tiempo y el espacio, que crea determinadas y concretas condiciones. Una acción que crea determinadas y subjetivas condiciones, circunstancias, cuadros de vida llenos de realizaciones y aspiraciones. Es el hombre, la sociedad, en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Historia, historia, es la búsqueda de la libertad, es la búsqueda de la vida. Es el verdadero encuentro consigo mismo, el encuentro con el otro, el encuentro con todos. Es la sociedad de hombres libres. Si historia es libertad, historia es el encuentro con hombres libres. Pero, ¿dónde está esa historia? ¿La hemos visto acaso? Eso nos lleva a considerar la capacidad y condición para actuar como hermanos. Esa libertad nos llevaría a actuar como hermanos, unidos, entregados, solitarios, siempre dispuestos a convivir, a vivir uno para el otro. Ese sería el tiempo de la historia de la libertad. Tiempo de la historia de la libertad. Y hoy nos tenemos que preguntar, pero en realidad, en verdad, existió, ha existido, pudo haber existido ese tiempo de la libertad. Admitamos que existió, admitamos que existió, pero también tenemos que registrar que no tiene presencia en la época histórica actual. Que esa libertad no tiene presencia en la época histórica de la propiedad, que es la época histórica de nuestra existencia. Con esta, con la propiedad, la posesión material, se llega, según Cervantes, al tiempo de lo mío y lo tuyo. Nada que sea nuestro, lo nuestro, lo nuestro dejó de existir. La historia y la libertad, la historia de la libertad, desde el momento de lo mío y lo tuyo, tiene dos direcciones, dos sentidos. Para unos, lo fundamental es el mantenimiento de la libertad, que se basa en la propiedad. Hace lo que quiere y vive quien tiene. Quien hace, quien tiene, hace lo que quiere y vive como quiere. Para otros, la propiedad acabó con la posibilidad de libertad para todos. Es decir, aparecida la propiedad, se acabó la libertad. En consecuencia, la historia de la época de la propiedad, solo contiene libertad para los poseedores, los señores, los que tienen. Y esta libertad, que se afirma, en lo que se tiene y domina, necesita de una maquinaria que garantice esa condición. Y esa maquinaria tiene un nombre. La violencia. Una constante, algo permanente, a lo largo de la historia de la propiedad. Como mínimo, en la época histórica de la propiedad, la época histórica de la propiedad, es época histórica de violencia. Una violencia que hay que entender como fuerza, coacción, coerción, compulsión, o represión, negación de la voluntad del otro. Control total o parcial de la sociedad por parte del aparato de violencia del Estado. Aparece una institución, la violencia. Centro, centro, fundamento y base de un Estado cuya misión fundamental es organizar, administrar y aplicar la violencia. Es decir, un Estado que tiene como objetivo fundamental como primer cometido, primer cometido, garantizar la permanencia de la propiedad. y se basa y se basa y se vale para cumplir ese objetivo de una maquinaria concreta, específica, histórica, la violencia. Estamos, entonces, ante un Estado propietario que cuenta con un Estado administrador de la violencia, que cuenta, más bien, con una maquinaria que administra la violencia. Hay, entonces, ese administrador de la violencia que es necesaria para resguardar el orden social que se basa en la propiedad. Y en este tiempo de la propiedad no concebimos otra forma de sociedad que no sea esa, la basada en ese algo que hay que proteger, que mantener, que resguardar. Vivimos, digo, en la época histórica de la propiedad. La propiedad en sí, que en sí, que en sí y por sí misma es y contribuye a determinar la existencia de la violencia. Esto es que donde hay propiedad hay violencia, por lo que es igual que la propiedad es inmanente a la violencia. no se concibe una sin la otra. No se concibe. No hay ningún caso de propiedad sin violencia. Ya en el mundo clásico de Grecia o Roma lo vais a percibir. la aplicación de la fuerza la aplicación de la fuerza legal o estatal para preservar la propiedad. De modo que toda propiedad se inscribe en un proyecto de expansión y engrandecimiento. No hay propiedad pasiva. No hay propiedad completa. No hay propiedad que cumplió su ciclo. No. La propiedad tiene siempre otros u otras búsquedas. La dimensión de la propiedad en consecuencia marca y determina planes pautas luchas luchas las más diversas y quienes acumulan más propiedades la propia acumulación de propiedades avanza quien acumula propiedades avanza toma toma invade. El propósito en consecuencia es la hegemonía que tiene en la violencia su principal componente. Por ello hay que señalar que la historia de esta humanidad gira sobre el binomio propiedad y violencia que nuestra historia de la libertad pasó con la propiedad a un segundo plano porque sólo hay libertad para quien tiene y posee dicho de otra manera para quien puede sufragar lo necesario para mantenerla más lacónicamente quien puede pagarla libertad el que tiene tiene libertad el que no tiene bienes simplemente no tiene libertad en nuestro caso inclusive en el llamado periodo republicano había que tener bienes bienes y propiedades para ejercer el llamado derecho al voto inclusive de modo pues que si no podías ejercer el derecho al voto porque no tenías capital mucho menos podías ir a otra forma de realización y antes y en general antes que el grito de libertad en esta sociedad está el grito de la propiedad por ello en conclusión la historia hasta hoy es ante todo y sobre todo el proceso el proceso por la preservación el proceso por la preservación mantenimiento y desarrollo de la propiedad lo cual significa que si es la historia para mantener y desarrollar y desarrollar la propiedad no es historia para mantener y desarrollar ningún tipo de libertad que esté más acá de esa entidad que se llama la propiedad en consecuencia la medida de la libertad es en rigor la que corresponde a la propiedad es muy libre quien tiene mucha propiedad de modo que si pensamos en esclavitud en época histórica de la esclavitud se puede pensar seguramente en poca libertad pero en la época histórica actual la pobreza extrema no tiene mayor libertad intentamos o recordemos que la libertad implica no sólo la posibilidad no sólo la posibilidad de expresión sino la posibilidad de existencia y no olvidemos que para existir hay que cumplir con una condición previa satisfacer las necesidades materiales indispensables nadie existe sin comer alojarse vestirse etc sólo cumpliendo con estas necesidades materiales se puede ejercer las labores gestos o manifestaciones espirituales indispensables en consecuencia comprender estos parámetros para aprender la historia que nos han vendido hasta ahora para entender una historia mítico religiosa que hasta ahora ha contribuido como la que más a confundir a enmarañar a crear una falsa imagen de lo que ha sido y es la historia de lo que aún se llama humanidad estos parámetros de la historia visten términos de libertad de propiedad son indispensables para comprender los arcanos lo que está en el fondo de la historia que se presenta recubierta de las grandes hazañas la figura mítico religiosa o el manto heroico hay un cuadro histórico que estamos obligados a aprender y cuando decimos violencia propiedad libertad si no hacemos realmente lo que llamaríamos un ejercicio dialéctico no logramos adentrarnos en la esencia de la cuestión por ello consideramos que situados específicamente en el caso venezolano es necesario entender que venimos de un momento en el cual se produjo la primera y única gran ruptura que ha habido en el ciclo histórico más conocido la ruptura histórica que se inició con la invasión del 12 de octubre de 1492 ruptura que significa dejar atrás una época histórica para acometer para comenzar otra época histórica la época histórica que estamos viviendo que lleva ya 520 años que es la época histórica de la invasión pues bien hemos hecho hemos hablado en este curso de los momentos de las modalidades productivas en las cuales se especifica ese peligro de invasión hoy hace unas horas apenas el hijo del golpista presidente y hoy en plan de sucesor señalaba en Trujillo a propósito de la conmemoración de los 200 años del decreto de guerra a la muerte que Bolívar quería definir los campos de quienes estaban con la independencia y la patria naciente y de quienes estaban con la barbarie imperial y el gobierno colonial Bolívar aplicando la violencia defensora de la propiedad aplicando la violencia decidió plantear un desplinde allí el 15 de junio de 1813 y eso consistía decíamos el día pasado en un llamado terminante profundo radical para que españoles y canarios contaran con la muerte aún siendo indiferentes es decir la única posibilidad de desguardar la existencia era formando parte de las filas patrióticas de las filas de la independencia y agrega el hijo del golpista presidente cualquier parecido con la realidad histórica de la revolución bolivariana no es casualidad estamos en tiempos iguales de definición de quienes están con el imperio la burguesía apátrida con el fascismo o con la patria renacida democrática libre e independiente es decir que 200 años después dice el hijo del golpista presidente la realidad es la misma y hay que llamar en este caso no a españoles y canarias y canarios sino a burgueses y apátridas hay que llamarlo a la causa patriótica o en consecuencia correrán el peligro de que se les aplique el decreto de guerra a muerte que no ha sido suspendido que sigue vigente nadie nunca suspendió la vigencia del decreto de guerra a muerte y el hijo del golpista presidente lo levanta como bandera y lo dice así este periódico maduro insta alinearse con vigencia de guerra a muerte de guerra a muerte este es el día de hoy el nacional del día de hoy perdón del día de ayer domingo porque esto fue el sábado bien estamos en fin 200 años después en el deslinde de quienes están con la patria y quienes están con el imperio la historia como que poco se ha movido y si vamos tres siglos atrás recoge de Pons que se le dijo al originario se le emplazó de esta manera hazte cristiano o muere terrible y bárbaro dilema es decir hazte patriota y vive hoy hazte revolucionario socialista del siglo XXI y vivirás de no ser así morirás es decir es la permanencia de la violencia como instrumento básico para la política una política que tiene un objetivo central conformarse como centro base fundamento esencia de un estado llamado a resguardar la propiedad el decreto de guerra de la muerte en consecuencia está permanente y completamente vigente es decir entonces Bolívar y hoy el hijo del golpista presidente invocan el deslinde en aquel periodo para que originarios negros pardos definiesen una posición o estás con Bolívar o estás con Boves y hoy estás con los apátrigas o estás como el socialismo del siglo 21 uno no 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 no